Música Música Chalenge, chichirigeli feyemo One Thousand Songe la agenda boira, otakonga chivesa chane Na kwenganyako mungaina, umotienyo yoni mwakane Na kwenganyako mungaina, umotienyo yoni mwakane Mungaina, umotienyo yoni mwakane Mungaina, umotienyo yoni mwakane Homo el yo lleno de videro Cor en rojo bacana Homo el yo lleno de videro Abantú, baitú, muy huevo Cabezaron en ñanguí Cor en rojo bacana Homo el yo lleno de videro Cor en rojo bacana Homo el yo lleno de videro Cor en rojo bacana Conocí, camiro montó El camiro montó El camiro montó El camiro montó El cilingüe Cameromoto 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 Amor Cameromoto Tom Guru Cameromoto Cameromoto y 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 du du ¡Suscríbete! Encharo Rubén y un mente Ya ni encharo Por el que abanjo Número de Mugirango Nos toca el U.S. de la Oya Amo nacado de Lutundo Ya no me pongo tu puto Número de Nantrago Y ahora voy a U.S. de América Amo no muy bueno Pone para su mayo Mocete Yo lo siento No me pongo tu puto Yo lo siento Ahora voy a salir Y no me pongo tu puto Nos toca el Duc Por el Muechevo Amo no sabino Como es ese mundo Con el Muechevo Y no me pongo tu puto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!